Entonces fue en el 93 que nos conocimos. Colaboramos en ayudarte a hacer letras en español, ¿te acuerdas? Sí, porque mi español nos... No estaba en todas las canciones. Quería a alguien que dominaba la lengua. Ándale. Para que se escuchara auténtica. Porque siempre nos criticaban mucho por cómo estaba la letra en español en ese tiempo. Sí, me acuerdo. Porque la raza era siempre muy así, ¿verdad? No estaban tan abiertos. Cualquier cosita, tienes que ser 100% auténtico. Porque si no, luego, luego, ellos luego, luego, luego se dan cuenta. ¿Qué onda mi raza? Soy Alonso. Estoy muy, pero muy contento de presentarles el peor podcast que yo he visto en mi vida. Tengo 90 años y he visto un chingo de podcasts. Pero dejen de meterse en mi vida personal y mis opiniones privadas. Pónganse al tiro porque ya empieza el podcast Platicando con Vladi, trayido a ustedes por los primos guapos de mi arte. ¿Te gusta mi arte? Bienvenido a Platicando con Vladi. Contentísimo de tenerte con nosotros. Eres pieza importante, como te estaba diciendo ahorita, que te recibimos. Para nosotros, de la historia de la música en general y del rock en español en Houston. Tú y yo nos conocimos hace tiempo. Yo me acuerdo que fue por una amiga, Leslie, amiga de mi hermana y yo tenía, que conocimos a Rubén. Era amigo de ella. Creo que habían sido novios a Rubén, ¿verdad? Tú, cantante de Flyes in Paradise. Y luego los fuimos a ver una tocada y yo los vi a ustedes tocando y cantando ya en rock en español unas cuantas canciones. Una o dos, nomás si acaso. No sé qué año. ¿Fue 93, 94? Yo creo que eran 93. Es que yo soy un fanático de básquetbol. Un año después los Rockets ganaron un campeonato. Sí, ándale. Fue un año antes. Era entre ese... Sí. Que se ponía el Richmond bien lleno, ¿te acuerdas? La gente se ponía... Exactamente. Sí se ponía. Y yo anduve ahí. Cuando ganaron el Rock, me llevaron ahí con la raza de la familia. Entonces fue en el 93 que nos conocimos. Y en esa época pues me hice muy amigo Rubén también. Y luego de ti, ¿verdad? Que luego ya hablamos más después de eso de... Hasta colaboramos en ayudarte a hacer letras en español, ¿te acuerdas? ¿Sana, sana? Sana, sana. Bueno, eso lo comprimos juntos. Pero antes de eso, cuando grabaron, yo estuve en la grabación. Sí, porque mi español nos... No estaba en todas las canciones. Quería a alguien que dominaba la lengua. Ándale. Para que se escuchara auténtica. Porque siempre nos criticaban mucho por cómo estaba la letra en español en ese tiempo. Sí me acuerdo. Porque la raza era siempre muy así, ¿verdad? No estaban tan abiertos. Cualquier cosita, no... Tienes que ser 100% auténtico. Porque si no, luego, luego... Ellos luego, luego, luego se dan cuenta. Pero güey, eso fue con los pioneros. Porque al rato salió Monotop y eso se hizo popular. Sí. ¿Te acuerdas que afuera de cacho una vez me dijiste por una canción que yo tenía bien gruesa? Que alguna vez, creo que en una tocada de un davirón para las víctimas, el Dr. Cerebro, yo me subí con ustedes y rapié. Sí. Una que decía, llego a la casa y me hago una puñeta. Yo la compuse cuando tenía 15 años, güey. Sí. Y que te decía, tú hacías eso antes de Monotop. Sí. Sí. Nos platicamos. Es más, así te conocí porque estábamos platicando fuera de un antro y de repente entraste en un rap. Sí, ándale. Fue esa. ¿Puedo decir chingón? Chingón, sí. Aquí se pueden decir todas las maliciones, güey. Sería chingón si este bata se supiera a hacer un jam con nosotros así, espontáneo. Bueno, Tino, pero para saber bien que sepa la raza de quién eres tú, porque los que te conocen, güey, hay muchos fans tuyos. Más que de los que tú creas. Entre los músicos, güey, eres una leyenda porque los que saben y son apasionados de la escena del rock en español saben que hubo una banda que fue la mejor en opinión de muchos, incluyendo la mía, y también un tiempo en la que más geló gente y que abrió puertas también, incluyendo con Lupe, ¿verdad? Y eso fueron Flys in Paradise, luego Más que salen para ahí son las moscas, y tú eras siempre el líder, el compositor de las canciones. Pero, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus papás? Eso quiero saber primero. Ok, nací en Los Ángeles, California. Ah, no sabía. Sí, y mis papás, bueno, mi papá es de Texas. Mi mamá es del DF. ¿Tu mamá cómo se llama? Lourdes Ortega. ¿Lourdes Ortega? Y mi papá se llama igual que yo. Faustino Ortega. Sí. Que él es uno de los fundadores del grupo Superestrella. Exactamente. Vamos a ver, en este momento vamos a hablar del señor Faustino Ortega, que hace dos semanas trabajé con él en el patio, allá en el timer. Sí, mi hijo. Y tuvimos el gusto y cantando, él siempre viene prendiendo a la gente a su estilo, cantando canciones de Elvis, Los Viros, con un coñaccito ahí a un lado. Yo también me eché uno, casi no tomo, ya me puse medio con uno que me eché con él. Este, pero sí, es pionero de uno de los grupos que son icónicos y también como referencia de la escena grupera tipo Pegaso, Topaz, Mister Chivo, Tamitex, todos ellos. El Superestrella, fundado en Houston, Texas alrededor de los 75, 76. ¿70? Sí, algo así. Por ahí. Todos son amigos míos ya, la mayoría de ellos ya. Yo cuando estaba chiquito, mi papá tenía la vena afuera. Sí. Con la estrella y todo. Entonces, tu papá es el guitarrista original, ¿verdad? De muchos de los éxitos. ¿Cuáles éxitos? La Cachimba de San Juan. Es uno de ellos. Juanita Bonita. Y muchas más, ¿verdad? Sí, todo bien. Y luego entraron otros músicos muy buenos también, ¿verdad? Entonces... ¿Entró el Momoche? Sí. Ándale. Buenísimo guitarrista. Excelente, excelente. ¿Qué pasa? Creo que él murió. Sí, parece que sí. Sí. Pero el señor Humberto Javier, el cantante, es amigo mío. Hasta le ayudé hace poco. Me aprendí 23 canciones de El Superestrella, güey, en tres días. Que ya más o menos me las sabía, ¿verdad? Pero por los requintitos ahí, igualito. Sí. Estuvo chido. Pero, ¿cómo fue tu crecimiento entonces de niño en un ambiente así en Los Ángeles con tu papá y tu mamá? ¿Cuántos años estuviste ahí? Eh, pues, Los Ángeles no recuerdo nada porque creo que, no estoy seguro, pero creo que a los dos años o tres nos movimos a Chicago. Y luego de Chicago nos movimos al Valle, a McAllen. Y de McAllen nos movimos a Houston, aquí. Y aquí nos quedamos. Ah, entonces, ¿no alcanzas a estar mucho allá? No. Nada. La escuela aquí. ¿La escuela aquí? ¿Qué escuela en Houston estuviste? Eh, pues, primaria era Peter Janowski Elementary. Yo soy tan viejo que antes era junior high, no le decían middle school. Sí. Sí. ¿Unior high? O sea, después del sexto te ibas a junior high. Ah, órale. Entonces, en junior high, que ahora es middle school, yo fui a Burbank. Ah, ándale. Ey, dato histórico para que sepan cómo era el pedo antes con las escuelas. Yo también sabía eso. Sí, sí. Y luego me aceptaron a la high school for the performing and visual arts. Es una high school que es especial para los artistas. Sí. Pero la regué porque no fui a clase. Sí. O sea, me sacaron. Sí. Pero mis grados eran suficientes buenos que me aceptaron en Barber Jordan School of Careers. Órale. Y esa escuela es única porque no tienen deportes. Ah, qué padre. Nada de deportes. Nada de deportes. A mí no soy fan de los deportes. Está bien. Sí. Y ahí nada más tienes que mantener tu, o sea, que no se baje menos de, por ejemplo, 80. Tienes que tener tus grados bien. Si no, también te sacan. Y agarras una carrera que en ese tiempo tenían en lo que sí. Ahora se llama gráfico, como ilustración gráfico, ¿verdad? Antes se llamaba commercial art. Ándale, fíjate. Y es lo que yo estaba estudiando. Pues yo tengo 49 años, recién cumplidos. ¿Qué edad tienes tú? No, yo tengo 57. 57. Ah, con unos cuantos más que yo. Sí. Unos cuantitos. Oye, y bueno, entonces, desde que estabas bien chiquito, ¿tu papá era músico? ¿Se dedicaba a la música? Sí. Trabajaba, creo que para la ciudad. Ok. Pero de repente no lo veía por meses. De gira. De gira, sí. Y, o sea, ¿cómo era la vida? ¿Se iba? ¿Cómo fue que tú conociste los instrumentos musicales? ¿Agarraste la guitarra de tu papá? Eh, bueno, lo que pasaba era que mi papá nunca fue uno de vicios. El peor vicio que lo he visto es el alcohol. Pero no tanto, no tanto así. Pero muchos amigos músicos que él conocía eran viciosos y siempre llegaban a la casa con un instrumento. Te lo vendo por esto. Oh. En el garage siempre había instrumentos. Teclados, baterías, bajos, guitarras. Después de la escuela o en fines de semana, hay instrumentos. Uno que no está bien, ¿qué hace? La curiosidad, ¿verdad? Sí. Lo primero que me gustaban eran los teclados. Pero tú eres zurdo, ¿verdad? Sí. Entonces, la mayoría de los instrumentos eran instrumentos para la gente derecha, ¿verdad? Sí. Sí, pero los teclados no importaban. No importaba. Pero al agarrar la guitarra, me imagino, nomás agarraste lo que... Agarré una derecha y la hice ahí. Le volteé las cuerdas. Ah, le volteaste las cuerdas. Sabes que el volumen está arriba. Es un problema que nos está tocando. Sí. Y si estás así, a veces, de repente, no hay nada. Entonces, acoplaste el instrumento para poder hacer así. Sí. Y entonces fue así. ¿Escuchando qué tipo de música? ¿Qué escuchabas tu mamá, tu papá? Bueno, aparte de la música de la Super Saiyan que imagino que en los ensayos y eso. Ah, pues, como... Pues era... Eran los 70s y 80s, los... Y en los... ¿Veetles? Era Beatles, era Queen, Journey, Rush, Led Zeppelin, Pink Floyd. ¿Música mexicana? Ah, Juan Gabriel, grupos de cumbias. Sí. A mis papás casi nunca les gustaba mucho lo norteño. Pero a mi mamá le gustaban mucho las baladas. Ah, ok. Me encantan las baladas. So, sí, música latina o mexicana, pop. Escuchaba mucho en la casa. Si no, tú eres el mayor de varios hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos son? Tengo tres. Tres hermanos. ¿Y eres el único músico? Sí. Oye, qué loco, ¿verdad? ¿Y los demás no les dio por agarrar un instrumento ahí? Eh, pues sí lo tienen, lo tienen que enseñar, pero yo creo que es cuando uno quiere, ¿verdad? La vocación, ¿verdad? Sí. El deseo. Sí. Bueno, y que notaron tus jefes que tú tenías un oído especial, porque tú tienes un oído... Mira, cuando yo te vi a ti tocar... Ya lo he dicho un chingo de veces, wey. Parezco grabadora, pero no lo he dicho en este momento, en este podcast. Cuando a ti te vi tocar el bass, yo me quedé muy impresionado, wey. La primera vez que te vi, y no nomás yo, muchos. Pero bueno, hablando de mí, me quedé muy impresionado por tu estilo muy melódico y... Y las canciones estaban muy buenas. De Volada me identifique y me las aprendí así. Todas, ¿verdad? Las que escuchaba en ese momento. Y yo pensé, yo quiero tocar como él. Sí. Entonces, yo ya componía música, pero de ahí empecé a componer, este... Pensaba en los bajos tuyos, que tú me platicaste desde Volada que te gustaban mucho los vidros. Sí. Y también, yo me encontré música de baile en Femmes y sí también te gustaba eso y otros grupos, ¿verdad? Entonces, yo de ahí me influencié, ¿verdad? O sea, eres de mis inspiraciones para empezar a tocar bass, que en verdad es mi instrumento que más me gusta tocar, ¿verdad? Sí. Entonces, tú tienes un estilo muy bonito que... ¿Cómo llegaste a eso, verdad? ¿Cómo era tu vida cuando empezaste a tocar los instrumentos y qué te dijo tu papá? Eh, amigo, pues órale a cantar. Mi papá me enseñó los tonos y unas escalas. ¿Una guitarra? Y lo mejor que pudo haber hecho para mí era que me compró un libro grande de todas las canciones de los Beatles con los tonos. ¡Guau! ¡Qué chulada! Es todo lo que necesitaba. ¡Qué chulada! Sí, porque ya me sabía toda la música mentalmente. Sí. Pero ahora sí con aprender los tonos y ahora... Todo en la guitarra y en el teclado, ¿verdad? Sí. Todavía sin tocar con grupos, nomás tú en tu casa ahí. ¿En ese tiempo? Sí. No, no he tocado con nadie, nada más... ¿Qué edad tenías entonces? Trece, catorce, antes de chavito que te empezó... Sí. ¿Tú querías ser músico? Parece que hasta a los diez ya empezaba ahí, porque tenían un piano en la casa. Mi papá es que no vivía con ellos en ese tiempo. Fíjate que no sé si creo que las veces que he ido todavía veo instrumentos en tu casa o años que no. En mi casa sí tengo, pero en la casa de mis papás, mi papá tiene un chingo de guitarras, pero las tiene escondidas. Ah, sí, las tienen escondidas, pero sí tiene un chingo de guitarras. Sí. Muy bueno tu papá, pero un saludo al señor Tim Ortega que al rato lo vamos a tener aquí, pionero también del rock allá en México. Sí, también. ¿En qué grupo estuvo allá? Pues él era uno de los primeros que en Reynosa empezaron a tocar rock en español. Sí. En los 60. Es más, creo que hasta el año pasado, no sé, el año pasado o hace dos años, en Reynosa le hicieron un honor. Ah, señor. Bien merecido, al rato lo vamos a tener aquí también y ojalá que… Deme más chamba, ya. O sea, también trabajo, ¿verdad? También era tita de trabajo a veces, ¿verdad? Cuando me texteaste, él también me texteó después de ti, de que hay una tocada para mañana. Yo tengo una mañana. Ah, ok. Sí, yo también tengo una mañana. Ah, ok. No hay que echarle ganas. Eso es a lo que te dedicas ahorita, ¿verdad? Tocar y tu trabajo de farmacéutica. Es todo. O sea, yo me considero medio, ¿cómo? Medio retirado. Medio retirado. Medio retirado. Pero eso de tener grupos y todo eso. Este… Hablando todavía de juventud, ¿verdad? Que andabas ahí aprendiendo la música. Entonces, ¿cómo fue que te enrolaste a tocar con algún grupo o…? A ver, ¿cómo empezó tu onda ahí? Ah… Había un grupo… Pregúntale a mi papá que no venga. Ok. Porque había un grupo tropical que venía de México y venía a tocar a un lugar que ya no existe, que se llamaba Latin… Latin World. Sí, me acuerdo. El bajista de ellos no tenía papeles. Ok. Necesitábamos un bajista. Mi papá me trajo todos los caseros y me dijo, aprende de estos caseros. ¿No eran los garces sabines? No, no, no. Tenían una mujer vocalista. Ah, ok. Era el grupo tropical. Ah, ok. Porque tenían congas y todo. ¿Quién sabe cómo se llama? Hay bailas, ¿verdad? Ya se me vio cómo se llama. Yo le pregunto a tu papá. Bueno, ellos fueron los primeros. Mi papá dice que ellos fueron mis padrinos. Ah, mira. ¿Qué tocaste con ellos? ¿Veis? ¿Veis? Ok. Por cumbia. Por cumbia. Y se me hizo fácil. Así empecé. ¿Y qué edad tenías ahí? Todavía estaba en la high school. Todavía estaba chavito. Creo que tenía 17. Vale. Qué chido. Entonces, ¿de ahí qué? Un ratito con ellos. Nomás en las giras cuando venían. Eh, pues, era nada más uno tocada. Y luego, este, otro vocalista, parece que se llamaba Juanelo o algo así. Uh-huh. Venía de gira y no tenía grupo. So, le agarraron, le preguntaron a mi papá que forme un grupo para que sea el grupo de Juanelo. Uh-huh. Y mi papá me pidió que yo sí, yo toco el bass. Porque el bajista que tenían... Es que, muchas de las canciones de Juanelo, el bajista... Si me acuerdo de Juanelo. El estilo de bajo, que en las grabaciones de las canciones de Juanelo era el estilo como Los Ángeles Negros. Tum. 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 Y el chavo que tenía mi papá en ese tiempo, no agarraba el feeling. No cualquiera. Sí. Y me preguntó mi papá que si yo podía hacerlo. Sí. Tú estabas influenciado por el rock y por todas esas cosas que había. Pues creciendo aquí. Oye, pues Palma Cani que es que fue la mejor que esa, güey. Es pinche... Lo máximo, güey. No hay mejor. Es lo máximo hasta la fecha. Este... Qué chido. Entonces ahí, hasta que formaste algún grupo por ahí, ¿o qué? Eh... ¿O empezaste a componer? No. Sí. Componía canciones así, pero para mí nada más. Pero este... Mi papá era amigo de Víctor Moreno, que tenía el Grupo Janeiro. Excelente grupazo. Sí. Y se le salió el bajista. Eso necesitaba un bajista. ¿Qué año fue eso, güey? Eso ya era en los... Se llamaban el Grupo Janeiro de los ochentas. Ah. Ah. Ok. Fíjate. Sí, porque... Porque tuvieron varios cuadros de integrantes, pero muy buena música. Cuando estaba Víctor Moreno estaba... Porque parece que pegaron con una canción porque salió en una película. La Pecera, algo así. Los Peceros. Los Peceros. Álmenle. Algo así. No me acuerdo de esa canción, güey. Sí me acuerdo de otra que salió en ese disco. Palomita Mensajera, ¿te acuerdas? Oh, sí. Sí. Y estaba nomás que estaba bien ronco, güey. Palomita Mensajera, toma, llévale a mi amor. Esta carta en tu piquito llega, pronto por favor. Ojalá Dios no lo quiera, que te atrape un cazador. Y esta carta nunca llega, yo me muero de dolor. La paloma alzó su vuelo, pero nunca regresó. Ya llegaron los rumores, que una bala la mató. Algo así, ¿no? Sí. De acuerdo. No, hombre. En ese tiempo tocábamos de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Aquí en Los Globos me imagino que tocaban. Es que en ese tiempo, lo que eran setentas, ochentas, había muchos, muchos antros donde se les pagaban los grupos para que toquen. Sí. Y desafortunadamente... Cantinas también o nomás? Cantinas. Bueno, antes les llamamos congales. Que eran congales porque en algunos había prostitución. Sí. Sí. Y chingos de drogas y todo el pedo. Todo. Eso fue mi crecimiento. Yo empecé en el mero noventa. Yo soy más despuesito que tú. Bueno, ya paré ese tiempo y ya tenía ganas de salirme. Sí. Y al ser mi grupo. Pero estabas con Janeiro, entonces. Estaba con Janeiro primero y luego me fui a tocar con Pasión de Luna. Estaba con Pasión de Luna cuando me salí de ese mundo para ser mi grupo de rock. Un saludo a nuestros amigos, a los hijos de Pasión de Luna, a Marcelo, a Juanito, a Chapi también, ¿verdad? Sí. Y sus papás, ¿verdad, güey? ¿En qué pasa es que han sido uno de ellos? Juan. Juanito, compositor y cantante, ¿verdad? Sí. Saludos a todos ellos, toda esa familia de músicos que eran niños y ahí iban al caché, ¿verdad? Y ahí hasta estaban afuera tratando de entrar. Yo me acuerdo que ellos iban a escucharnos, pero no podían entrar. No. Pero se esperaban afuera escuchando la música. Sí. Y cuando terminábamos, había un break, yo salía para afuera y dije, ¿qué están haciendo aquí? Pues estamos escuchando nomás, no podemos entrar, pero nos gusta escuchar, like, oh, ok. Estaban jóvenes, tenían como, estaban teenagers. Sí. Primo, ¿tú los conoces, Primo? ¿Dónde está el Primo? Primo. El Primo desapareció. ¿Dónde estás, Primo? ¿Qué estás haciendo allá, Primo? Convídame, ¿estás comiendo ahora, güey? Pinche, güey. Métale los dedos, güey, ¿no los has metido a los dedos, güey? Para acordarnos de las épocas de Super Naco, que a ti no lo entrevistamos con Chango y Axon, con ver otros proyectos, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero quedándonos en lo que vamos, ¿verdad? Que andabas de músico ahí. En esa época, Tino, alcanzaste ya a abrir para grupos grandes con Janero, más grandes que Janero, que Janero era grande. Sí. Ya lo agarraste tú a mediados de su popularidad, me imagino. Con Pasión de Luna nos mandaron a Dallas a tocar y nos tenían en un escenario. Y luego vi que en el otro lado del pasto era el aire libre. En el otro lado del pasto estaba otro escenario bien grande. Y había bastante gente y de repente viene un helicóptero. Y en esos años, ¿verdad? Sí, sí. Entonces alcanzaste a eventos muy grandes con Pasión de Luna y también con Janero. Con Cornelio Reina también. Con Little Joe. Con un chingo de Tejanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque los de Janero radicaban a King Houston todo el tiempo. Con Pegaso. Con Tommy Tex, me imagino que algunas veces. Tommy Tex también. ¿Y tocabas qué? ¿Teclados? Tocaba teclados, tocaba guitarra, tocaba bajo. Lo que se necesitaba. Es que lo que pasaba en ese tiempo, salían y entraban elementos. Sí, ya entraste cuando ya despuesito, ¿verdad? Sí. Y siempre los que se encargaban de los grupos sabían que podía tocar más que un instrumento. Si faltaba... Bueno, alguien tiene que tocar bajo. Necesitamos guitarrista. Así me pasaba. Fíjate. Eres también de la época dorada de la onda grupera de Houston. Porque hubo una escena muy grande en esa época de grupos muy buenos. Estaba Superestrella, estaba Janero, estaba Tamiter, Renacimiento, Rigotovar. ¿Por qué todos ellos salieron de Houston? ¿Y más? Mi papá era un amigo de Rigotovar. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que cuando tocó en el Coliseo aquí, nos llevó a conocer detrás del escenario. Ah, lo que haces conocer al señor Rigotovar. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se puede decir que es una de las mejores experiencias? Claro, yo estaba tan joven que... ¿Quién eres este güey? Sí, güey. Ya estabas chavo. Ya después... Estabas solterito. Pero en esa época, ¿ya andabas componiendo música o cuándo empezaste a componer canciones? Desde que empecé a tocar guitarra, empecé a tratar de componer canciones. Pero las que componía que no estaba joven... Era de... Pues no estaban buenas. ¿No estaban buenas? Ya después... O a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Para otras personas pueden ser buenas? No, no estaban buenas. Bueno. Como te digo, primo, que el tino es bien directo. Si él dice que no están buenas, no están buenas. No está, güey. Sí. Bueno, entonces después ya... La que yo conocí, güey, pues excelente. Las moscas. Es cuando ya empecé a... Como que me picó la necesidad de componer. Sí. Pero un estilo con un concepto, ¿verdad? Sí. Lo que estaba de moda en ese tiempo a veces es con mezclas de las influencias y... Y también dependiendo los elementos. Lo que me he dado cuenta es que es bueno escribir música para los elementos que tienes. Sí. Porque si tienes elementos que les guste tu música, tienes que darles algo que les guste a ellos también tocar. Y para eso hay que tener elementos estables, ¿verdad? Sí. Sí. Es otra cosa también. Otra cosa, pero son muchos factores. Sí, sí. Pero bueno, ¿empezaste tú a componer canciones? Sí. Ahí hiciste tu primer grupo por ahí, despuesito? Sí. ¿En inglés? Sí, en inglés. Se llamaba Rain. Rain. Como la canción de los Beatles, Rain. Ok. Es que para mí esa es mi canción favorita de los Beatles. Ok, Rain. ¿Y tú qué tocabas ahí? ¿Bajo? ¿Bajo? ¿Siempre tocaba el bajo? Siempre he sido bajista. ¿Y quiénes son los integrantes? Ok. En la guitarra tenía Luis Canales. Luis Canales, ok. En la lotería tenía a Johnny Cavazos. Oh, wow. Sí, muy buen patate, 100%. Sí, y el vocalista era un americano que vivía en Clear Lake. Es que, no sé si, se llamaba Israel. Sí. Entonces, esos eran los integrantes. Sí. Se salió Israel y encontré a Rubén. Se salió Luis y encontré a Graham. Ok, ok. Pero primero se llamaba Rain. Sí. ¿Y en qué año fue eso? Eso era el 90, el 91. En el 91. Ya estaba Lupe tocando con los basses. Los basses ya llevaban un rato de tener el nombrecito, ¿verdad? Sí. Lupe Libares al que entrevistamos y le mandamos a Luz, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo habías escuchado tú también a él? Sí. Por ahí. Es que en ese tiempo, antes de todos agarramos la información en teléfono, uno tenía que agarrar un periódico o un... ¿Somos de otra época? Houston Press o algo. Sí, ¿verdad? Y siempre me gustaba ver qué bandas aquí locales para ir a ver las que no tienen ruido. Y siempre había que los básicos, los básicos. Parece que están tratando en Dan Electros y fui con un amigo a verlos. Lo que me... para mí era lo que me dio impresión es que todos los elementos eran hispanos. Sí. Sí. Muy buena banda. Para mí es que están tocando rock. Los primeros que grabaron empezaron a tocar rock en español en Houston. Que se conoce ya. Ahorita tú mismo lo puedes decir. Sí, 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 claro. Yo tenía dudas. Yo pensaba que a lo mejor eras tú, güey. Bueno, ellos no tocaban en español. No, tocaban en inglés. Luego empezaron. Y tú también. Escabas en inglés. Con Rain. Sí. Y luego, ya que nos agarré a otro vocalista, cambiamos el nombre a Flies in Paradise. ¿Cuándo entró Rubén? ¿Eso fue en 91? No sé, ya era como en 92, 93, algo así. Fue cuando yo los conocí. Sí. Ok. Sí, porque yo los conocí y en español tenían ese caso dos o tres. Sí. ¿Y cómo te vino la idea de hacer español? Eh, alguien, un escritor en ese tiempo escribió un artículo en Houston Press de que músicos locales están perdiendo una oportunidad porque hay un mercado de latinos que tienen hambre para rock en su idioma. No. ¿Eso fue alguien? No, en un artículo en... y no eran los Houston Press antes este... Periódico de esos de antes. Ah, era otro periódico gratis. ¿Cómo se llamaba? Pero trabajaba Gracie Chávez en ese periódico. Oh, fíjate. No, no era el Free Press, ¿verdad? No, no era el Free Press. Era lo que llamaba otra cosa. Periódico de los viejos, fíjate. Ahí vi ese artículo y luego vi un anuncio para un lugar que se llama Caché, rock en español, los domingos. Ah. Ah. Una noche le dije a los chavos, vamos a ver qué onda aquí. Puro rollo. Y así, llegué al hogar y en la puerta, en lugar de apagar, además le dije, ¿quién está...? ¿Quién está...? ¿Quién lo organiza todo este pedo? Déjame hablar con él, por favor. Sí, a huevo, a huevo. A huevo. En el directo. Así, así es como... Pero todavía no tocaba en español. Ya estaba el proceso porque le pedí a mi papá que me ayudara en una de sus dos canciones a cambiarlas en español. Oh, tu jefe fue... Sí. Fíjate, primo, cómo está la historia del rock en español en Houston, porque Lupe ahí tuvo su manera y hizo un rock en español, pero más achicanado. Sí. Que acá no estaba perfecto, pero aún así ya era la onda más mexicano, el rock en español tuyo. Porque yo creo que tú fuiste de una banda y luego empezaron a surgir otras más ahí, por ahí. Sí. Pues cuando yo fui a Caché esa noche, estaba una banda tocando, no me acuerdo. Es que yo me acuerdo que los carnales antes eran desorden y Felipe era el baterista. Ah, sí, sí. Ah, pues Felipe empezó en 93, ¿verdad? Que nos dijo en 94. Ahí también. O sea, ahí estaban surgiendo todos. Fíjate. Y el papá de Felipe era el baterista... De los Johnny Jets. De los Johnny Jets. Sí. Que también son peoneros del rock en español. Y que es buen amigo de mi papá también. Sí, sí. Pues son de la misma onda, todo relacionado. Sí, sí. Sí, entonces cuando yo los conocía empezó la amistad y seguiste con la onda de hacer canciones en rock en español. Ok. Pero sin adelantar más, tus primeras canciones, este, yo sé, ya no las que no te gustan, las que ya empezaron, que a todos nos gustan. Este, están bien locas, güey, las letras bien chidas, están variadas, los arreglos bien bonitos. Por favor, échate una, güey. Lo que quieras. Lo que de las primeras, güey, de las que te vas a tocar con reyes si quieres. No, no, no. O moscas. No, no, no. No ensayé y esta, esta guitarra está derecha. Ya sé. Ah, pero... No, no me gusta. A ver, a ver, o yo te acompaño. ¿Cuál será? Dime si de la hipócrita y esa es una... Mira, mira, te prometo, si a la otra, si quieres que regrese, te traigo unos músicos y tengo algo bien preparado. Bueno, lo vamos a hacer, pero ahorita... Te lo prometo. Ya está prometido, pero ahorita vamos a improvisar esta. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Me ayudas también con... Ahí empezamos los dos. En la mañana despierto al sol, profundamente alumbra mi dolor. Si no me hablas, ¿qué voy a hacer? Sin tus milagros otra vez. Y la verdad... Soy un hipócrita. La realidad es una hipocresía. Y tu lugar, fracasado desde el fondo de mi alma lo sé. Noche tras noche el vicio soy, allí del garro ya me voy. La prostituta mide cigarros. En la mañana escupo su sabor. Y la verdad... Soy un hipócrita. La realidad... Es una hipocresía. Y tu lugar, un fracasado desde el fondo de mi alma lo sé. Desde el fondo de mi alma lo sé. No quiero hacer un gran error, aunque no sé, es muy tarde ya. Para evitar voltear, levantarme ya. Hipócrita, 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 hipócrita. 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 Hipócrita, este es el compositor. Al menos chingón, fue esa, fue la de Cuernos que vi por primera vez en esa época. ¿Cómo composiste esa canción de Hipócrita? ¿A quién se le composiste? ¿A tantos hipócritas que hay para terminar? Pues mi proceso de yo siempre empiezo con los tonos primero. Y luego trato de encontrar letra que le quepa a los tonos. Sí, pero los tonos se me llaman primero. ¿Esta canción la cantabas, creo que siempre era pegada después de Cuernos o algo así? ¿No sería otra? Pues en ese tiempo pegábamos muchas canciones juntos. O sea, a veces una canción se escucha bien después de que... Hay unas canciones que se escuchan bien juntas. Y como para crear una experiencia, para no hablar tanto en el escenario. Canciones como que tenían mucho para jam también, como esa de Battle of Wine, Botella de Vino. Esta salió improvisando nomás. Nomás era un juego. Oye, Rubén, ¿cómo lo encontraste? Porque hace poco, uno que tocaba con los vatos locos, me mandó, creo que el becista, me mandó un video de Rubén cantando con otra banda. ¿Verdad? Era más como metal, así. O punk. O sea, es lo que tocaba, sí. Section 8 parece que se llama. Sí. Muy bueno, porque ya ves cómo lo después cantó conmigo. No sé si has visto los videos. Cantaba boleros, lo hice cantar cumbia y todo el pedo también. No, el que tenía buena voz, eso no sé. Excelente. Tenías que dirigirlo a veces en la afinada aquí, allá nomás que se acomodaba bien. Pero las armonías de ustedes dos, pues la inspiración de los videos, me imagino tuya, qué bonitas armonías. Siempre a toda la raza le llamó la atención. Y hay videos de las moscas en YouTube. Uno subió Raúl Rodríguez, el video alternativo. Y hay otros que yo tengo por ahí también. Y ahí pueden ver, ¿verdad? Cómo prendían la raza y se puede ver tú en el base, en la de Cuernos, con el madre del pedo, brinque, brinque. Bueno, buenos tiempos. Ey, que luego en el 2015 creo que nos juntamos para tratar de hacer eso. Oye, güey, bueno, entonces la compusiste así con los tonos y luego la idea de la letra, pues nomás ahí a ver qué te venía, ¿verdad? Sí, sí. Meo, algunas canciones medias como así fuertes, ¿verdad? Como la de la lana y gana. Esa me gusta mucho la letra, está muy chingona. Y no la quieres rapear porque no, ahorita no está. No, no, no. No, pero me prometo que la hacemos esa después, trata. Sí, la ensañamos, sí. Órale, yo te ayudo. Ok. Yo me sé de la segunda parte. Ok. A ver, mira, la letra, aquí la escribí, güey, porque dije, estabas leyendo las letras tuyas, no, bueno, escuchándolas. Este, y digo, mira este, güey, como lo que está diciendo. Aquí estás hablando como de las mujeres que se, como si se dejan a impresionar por el dinero, ¿no? En aquella época en un club y cosas así. Este, ¿cómo no encuentras esas pinche notas? No, aquí está. Mira, la parte de esa que dice. Abren a las ocho, cierran a las cuatro, si algo les fascina, se quedan otro rato, es un mercado de carne. Todos quieren sexo, empieza el baile, esto cabrón es un pretexto. Empiezan a chupar con cualquier pendejo texto que se acerque y les diga, yo soy el mero mero, la mera verga no es, porque ellas son pendejas, se van con él, sufren las consecuencias, les enseña la lana. Les enseña la lana, les enseña la lana, les enseña la lana, todo por mirar las estúpidas telenovelas, que un rico te saque de tu puta literia, la lana gana, mira el recién amo. Bueno, cuando lo escucho, yo escribí eso. Escribiste eso, eso es como otra época, otra vida, ¿verdad? Sí, pero sí, tú lo escribiste, ¿verdad? Pero te entiendo ese sentimiento. Sí, pues, estaba joven, así. Sí, tan buenas las letras. Gracias. Seguiste por mucho tiempo haciendo música así, toda rara y diferentes conceptos, bueno, las moscas, cuánto duró y qué tanto llegaron, porque fueron a Monterrey, creo, yo los vi en Monterrey. Sí, fueron a Monterrey, sí. Este, y fueron a Desvelados, creo, algunos de ahí, y también fueron a tocar Liguanas Ranas, que luego que fueron a ese club allá, yo estaba recién casado, creo, allá en México, ya estoy divorciado, ¿verdad? Pero, este, en esa época, los llevé después a tocar en el Iguanas Ranas, ahí en el barro antiguo de Monterrey, a comer unos tacos de Telaquepaque. Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo, era la madrugada, como a las tres y media, y me acuerdo, nunca se me olvida lo que me dijiste, güey, ni de tu cara. Estaba de cuenta que estábamos así comiendo, güey, me reaste el mar, estaba sudando, tacos de Telaquepaque, güey, eran, los tacos así, te los bañaban en salsa, estaban bañados en salsa. Yo había tenido ya... Y estaban bien ricos, güey, entonces estaba comiendo tino y me decía, Vladi, chinga a tu madre, pero están bien buenos estos tacos, andábamos bien pedos, güey, andábamos bien locos también. O sea, eran esas otras épocas. Oye, bueno, ¿cuántos años dices que duraron las moscas para... Plasicent Paradise, que luego fue Mosques en el Paraíso, luego Mosques? Pues es que cambiamos el nombre, después de eso, bueno, se salió Rubén y entró Moisés, cambiamos el nombre. Se salió en el 97, Rubén. Sí. Era en el 97, se salió, casi, casi pasé en el 98. Sí, sí. Si me acuerdo de esa época, ¿por qué salió? O sea, era un... Él, él, ¿suena su sedición? Él era el cantante como por excelencia de todos, el mejorcito, como aprendía a la gente, tenía una capacidad increíble, una voz, una personalidad, un estilo. Yo creo que esperaba que el proceso sería más rápido. De la fama y todo eso, ¿verdad? Sí, eso pasa a muchos. Y pues, ¿tú sabes que no es así? No es así el pedo. No, tienes que chingarte. ¿Qué tanto llegaron las moscas a hacer? ¿Con quién se abrieron? ¿Qué hicieron? Cuéntame, ¿qué experiencias tienes de las moscas? Con moscas abrimos creo... Con Rubén, de grandes épocas. Sí, pues abrimos para el Tri. ¿Con quién más se abrió? ¿La Lopita? La Lopita. Además, nosotros fuimos de gira con La Lopita a California. ¿Qué tal? ¿Buena onda los vatos? Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa banda, a mí también. Lo que me he dado cuenta, y no hablar mal de promotores, pero los músicos siempre son todo hogar. Los promotores no valen verga. No. Nunca han valido verga ni uno. Hasta ahorita. Promotores, ¿por qué no valen verga? ¿Acaso es un requisito indispensable para ser promotor? Son un mal indispensable. Mira, aquí en Houston, la escena ha recaído. Ya no es nada como... Sí, ya sé. ¿Te acuerdas que en aquella época, en el caché, iba un chingo de gente a las tocadas locales? Se llenaban. Y sin internet, sin el Facebook, sin el TikTok, ni mamás, ¿verdad? Damos, ¿cómo? Palabras de boca. Palabras. Y íbamos a ver a las mismas bandas. Yo iba a ver a ustedes una y otra vez, seguido, seguido, seguido. Estaba Cerdos Ocultos. Cerdos Ocultos, de sangre, salió despuesito. Cerdos Ocultos, de sangre. Yo todavía soy amigo con Alex. Sí, yo también soy amigo con Alex. Luego lo vamos a entrevistar también, primero Dios. Y más banda estaba Larva con Arturo y Cecilio, que era de las pocas locales. Bueno, uno más y luego se llamó Larva, ¿verdad? Es carnales de sordo. Yo lo conocí que no eran uno más. Yo también, los conocí en esa época que estaba Rigo cantando, ¿verdad? Y muchos, nos hicimos amigos y conocidos ahí. A ustedes siempre era una banda muy respetada, era como una banda de músicos, que los músicos los iban a ver. Sí. Le digo a los chavos, mira, allá están. Todos los que ven ahí son músicos, ¿sí? Nos juntábamos los músicos todos ahí a verlos. Yo en esa época ya que los vi, yo andaba tocando en cantinas. Yo andaba más en los gruperos. Toqué con José Cruz, ¿te acuerdas de José Cruz? Sí. Con un grupillo alguna vez y contigo me relacionó más en la escena porque, bueno, andando en las bandas ahí, conociendo las diferentes canciones, pero ayudándote a ti con eso de las canciones y andando con ustedes, con Rubén, luego formando eso. Es que cuando yo me enrolé y me iba para México y los estrenaba y me llevaba la música de ustedes para allá y mis amigos se hacían fan. Entre ellos uno que se llama César Lambretón, que me encargo mucho que le mandes un saludo. Eres muy fan de tu música. César Lambretón vive ahorita en Laredo, Perú de Sabina, Cidalgo. Está muy amigo mío, este, fan tuyo de Las Moscas, se sabe las canciones, ¿se acuerda? Su favorita era la de Superfresa. ¿Que te acuerdas de esa? Sí. Eh, nada, la voy a intentar cantar, güey, pero yo ya metí, no, trata de acordarte, no te acuerdas, güey. Es que, no, 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 tengo años de no tocar esas canciones. Es más, cuando tratamos de, de, de hacer una reunión, yo tuve que darle vueltas en ese tiempo. Yo me acuerdo. Nos da un pedacito esta. Yo soy un Superfresa, me gustan las muñecas, güey, ojos azules. Yo tengo mil monedas, por eso me respetan todos, yo soy feliz. Superfresa. Superfresa, no me nego, soy chivón. Y en la calle todos gritan, qué mamón. Mis papás son dueños de todo el metrópolis. Sin mi coche, sin mi celular, no soy feliz, no soy feliz. Superfresa. Un pedacito. Un pedacito. A ti, güey, que lo compusiste. A la otra, a la otra, a la otra. Vamos a echarnos un bolerito de tus favoritos, una cancioncita de las que... A la otra. Los huevos. Yo no me acuerdo de esa. Es que mira, a ti nos compuso una canción bien romántica, güey. Y huellas a hombres y mujeres, a todos los que andan aquí, se llama Mis Huevos. En base a la letra, tengo muchas preguntas, pero la principal es, ¿en qué te inspiraste? Ah, pues... ¿Tus testículos? Eh, pues quería hacer una canción así, ridícula. Y en el demo lo hice, yo grabé todos los instrumentos en el... Oh, y el primo les grabó el video, ¿no, primo? Sí. Que ahí está, alguien enseñó la nalga, no en ese video. Y se me hizo asombroso que esa canción era la que querían usar, porque la calidad de la música era muy baja, güey. Pues la onda de su... de las... No, el video está toda. ¿Verdad? Super Naco era así, ¿verdad? Irreverente y... Siempre hemos estado medio adelantadones, como que hay cuenta de que... Lo que la televisión va a hacer en el año 2665, es lo que estamos haciendo. Siempre lo hemos hecho, güey. Deja a ver si me sale la de Los Huevos de Tino. Vámonos. Acuérdate, güey, a mí se oculta aunque sea, a ver si me acuerdo yo. Mis huevos son redondos, mis huevos son peludos, mis huevos rebotan Cuando camino por el mundo, mis huevos son flexibles, un poco irresistibles. Y cuando los veo pasar, recuerdo para que existen. Mis huevos son amigos, mis huevos son compadres, son acomedidos. Cuando viene la comadre, mis huevos son mentirosos, y son bien deliciosos. Y cuando mientes, tu nariz crece como Pinocho en la mañana. Me levantó, y me rastró, todo, todo, todo lo de abajo. Mis huevos son redondos, mis huevos son peludos, mis huevos rebotan cuando camino por el mundo. Mis huevos son flexibles, un poco irresistibles. Y cuando metes, mis huevos, mis huevos, mis huevos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Todas las personas que, a raíz de esta canción que acaban de escuchar, les dan ganas de casarse y ser románticos. De nada. De nada. Esta canción la compuso Tino. Pero hay muchas canciones muy bonitas de Tino. ¿Verdad? ¿Cuáles son tus canciones que tú dices, bueno, estas? Eh, pues, eso es lo que voy a tener preparado a la otra. Vamos a tocar una de las más recientes. Bueno, tenemos una segunda parte de entrevista con Tino. ¿En cuánto tiempo? Más o menos. ¿Cuánto te damos? ¿Cuánto nos das? Dame dos meses. En dos meses tenemos una entrevista, más bien va a ser un musical continuo, donde vamos a tocar canciones y vamos a ir ahí, vamos a ir acompañando. Entonces, porque ahorita es que nos vino preparado, ¿verdad? No, no, no. Es que a mí me gusta estar preparado con tiempo. No, yo sé. Para que se escuche bien. Yo sé. Yo me acuerdo cuando seguí contigo, cuando rehicimos las moscas un ratito ahí, por unas cuentas tocadas, siempre me quedé muy a gusto en la forma de dirigir que tienes. Oh, gracias. Sí, ¿verdad? Como a la banda manejas bien las dinámicas y estás muy consciente de muchas cosas que, bueno, que son indispensables, ¿verdad? Para poner respeto a la música y hacerlo bien. ¿Dónde? ¿Eso lo aprendiste? ¿Nato? ¿Natoral? Sí. ¿O más así? Y en ese tiempo, cuando estaba aprendiendo mis instrumentos, yo leía muchas entrevistas con músicos que yo admiraba. Y cuando ellos hablan de su técnica, aprendes cosas. ¿Como cuáles músicos? Como uno de mis favoritos músicos, es un músico que se llama Donald Fagan. Ah, sí, ¿de Silidan? Sí, sí. Este es de mis favoritos también. Y es bien preciso para los arreglos. Sí, muy preciso. Y si lo escuchas en vivo... ¿Te gusta esa música de solista también? Sí, claro. Sí. ¿Snowball? Es mi favorita rola. Estaría bueno preparar. Oh, ya. Es otro nivel, sí. Está muy chingona. Sí. Vale la pena echarle ganas a Silidan a escucharlo un rato. Oh, claro que sí. A mí me lo presentó esa música a Errol. Me acuerdo que fue el disco Everything Must Go de Silidan. Oh, ok. El que hicieron ya despuésito, ¿verdad? Sí. Después de Ella, creo. Pero está con mal el disco. Ella está todo, ¿verdad? Ella también. Esos dos, pero hay cuenta del de Everything Must Go. Gaucho. Sí. Pero ese de Everything Must Go lo escuché como un año, güey. ¿Oye? Un año, las mismas canciones todos los días las escuchaban. Me sanó, yo creo, ahí. Cosas de ansiedad. Está muy buena la música. Sí. Por eso es lo que hace la música, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué es tu opinión? ¿Para qué uno viene como músico en este mundo? ¿Qué es tu? Eh, pues... Cuando uno está joven, a veces agarra el instrumento para cosas que, la verdad, no sirven como para conocer mujeres, agarrar drogas gratis o X. Pero, pasando el tiempo, cuando uno empieza a estudiar más fondo la música, uno se da cuenta que hay niveles bien profundos, musicales, que... nada más tratando de llegar a ese nivel, encuentras algo que te llena de una manera que no sabías que te podría llenar. Ya, y nomás en el camino. Nomás en el camino. Sí. Eso pasa con varios grupos. En cuanto a lo de los Beatles, güey, que eso lo he hablado con varios, ¿cómo puede ser que una canción se parezca a otra de ellos y que todas estén buenas? Pues, a mí siempre me da risa cuando un músico dice, la música de los Beatles está bien fácil. ¡Oh! ¡También! Ok. Y trata de aprender esos arreglos y esos vocales y las armonías. Lo que es impresionante de ellos es que ni uno de ellos fue a la escuela de música. Ni uno. Ni uno. Todo puro oído. Puro oído. Sí. Bueno, como nosotros, ¿verdad? Sí. Oído y interviendo. Pero ya cuando estás en los grupperos trabajando te dicen, esto es do, esto es el otro, pero va bien. Yo aprendí mucho con otros músicos que ya sabían. Y así, así preguntando nomás. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué...? Porque yo tuve la suerte de tener amigos que sí estudiaron música. Como mi amigo Paul Bebe de Beatle. Sí. Él agarró su beca en música, teoría. En la Universidad de Tulane. Él y todos ellos, ellos saben lo que es la música. Como si hubiera entendido bicicleta. Bien fácil. Sí. Y pues, afortunadamente que les gusta mi estilo de tocar. Y siempre me llaman que vaya a ayudarles. Pues eres muy bueno. Oh, gracias. Siempre han sido muy buenos en todos los instrumentos que he escuchado. Yo me acuerdo que tú agarras la guitarra al derecho al revés y la puedes tocar. Nomás. Yo me acuerdo. Sí. Sí, pero no me gusta porque... No. Luego sale igual. Pero si no así, hazte con el bass. Alcancé a ver varias veces. Sí, tengo que. Sí, pero la verdad no me gusta. Hasta una vez se te reventó el bass en una cuerda, en mi acuerdo, en el caché. Y seguiste ahí nomás toda la tocada con tres cuerdas. No puedes parar el show. Oye, güey. Antes de que hablemos de los managers. Antes de que hablemos de los managers. Ya que salió Rubén en el 97. Pues seguiste con las moscas, ¿verdad? Sí. Y buscaste cantante. Sí. Todavía tenías el mismo baterista. Sí, Johnny. Tenía el mismo baterista y tenía el mismo guitarrista. El mismo guitarrista. Y eran grandes músicos. ¿Cómo encontraste Moisés? Que también lo vamos a entrevistar. Él nos vio tocar en un... Hubo un tiempo donde tocamos con tres nomás. Yo, Graham y Johnny. Oh, wow. Y tú cantabas todas. Sí. Pero no tocábamos muchas canciones. Moisés fue a uno de esos shows y nos vio tocar. Y después del show, empezó a platicar conmigo. Y luego agarré su número y empezamos a platicar. Y así... Vi que sí tocaba bien y tenía buena voz. Muy buen músico. Sí, muy buen músico. Entonces, con él estuviste un buen rato. ¿Cuánto tiempo siguió las moscas ahí? Hasta que se transformó en Chango Jackson. Eh... Pues... No duró mucho con el nombre moscas. Sí, porque ella era diferente desde la voz al estilo. Que hacía una voz diferente y muy peculiar. Sí. Y... Su estilo de tocar guitarra... Pues la música cambió porque... Yo... Veía lo que estaba tocando. Y... Se me corría una idea para letras o algo. Y así es como... Cambió más o menos... A Chango Jackson. Sí. Porque sí es... Como platicamos hace rato. Depende de los elementos que tengas. Va a afectar cómo se va a escuchar. Pues eso debe haber sido como en el 2000 ya. Sí. Porque... No sé si te acuerdas. Bueno... Ah... Antes de llegar al día que llegué a tu apartamento. Y que compusimos Sana Sana. Que es la canción que grabaste. Que fue sencillo de... 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 Tienen videos. Está en YouTube. Lo puedo buscar Sana Sana con Chango Jackson. Este... Eh... Antes de eso. Y que también me pediste que si tocaba batería contigo. Pero ya estaba... No podía porque andaba ocupado. ¿Te acuerdas? Este... Tú me habías contado una experiencia que tuvieron... Rubén, Graham, Johnny y tú. Este... Con ácido o algo así. Esa fue una experiencia bien. Siempre se me quedó, ¿verdad? Porque luego después de ahí yo lo traté el ácido una vez no más en mi vida. Este... Y tú también imagino que me dijiste que esa fue la única vez, pero... La primera vez que fuimos a Caché era... Todos andábamos así. Todos en ácido. Y nos estábamos acá, ¿no? Ay, chica. Pero tuvieron como un retiro a propósito de escuchar puras canciones del Wire Album o algo así. Y fuimos a... Sí, fuimos a la casa de un amigo y él empezó a tratar pura música. Ajá. Y... Pues... Ocho horas se fueron volando así. Ocho horas en ácido. Guau. ¿Qué... Qué tanto tiene que ver las drogas en la creación musical o en el concepto de las músicas? No... Pues... Eh... Muchos músicos como... Dicen que... Se necesita eso, pero... No... No se necesita eso. Tú nunca has sido de esos. No. Tú sabes, al contrario, siempre... Tú estás... Como en contra, me decías a mí, que no me fumaba tanto, me acuerdo. Yo tenía una rutina... Cuando me levantaba los fines de semana, con mi cafecito, mi guitarra y... A componer, órale. Era como un trabajo. Ajá. Sí, era más así. Nomás que fue como una experiencia más de grupo ahí para... Era más para... Parece que... Uno de los elementos quería... Vamos a escalarlo todos juntos y... A ver si ahí algo salía. Sí, sí. Y... No se les ocurrió nada bueno. No salió nada. Y salió algo, no nos acordamos. ¿Cuál era el punto? No fue nada. Sí. Bueno, entonces ya que formaron Chango Jackson, ¿verdad? Y que empezaron con un nuevo concepto... Moisés también incluí... Incluís canciones de Moisés. Por ejemplo, la de No Quiero Hablar Inglés. Ese riff... Toda la música era de él. Yo... Yo puse las letras, eh. Oh, sí. Pero él escribió toda la música. Oh, sí. Muy bueno. Todo eso. No quiero hablar inglés. Está bien buena esa rola. Hay videos también de esa en YouTube. Sí, sí. No quiero hablar inglés con... Eso era las mosques todavía. No, ese... ¿Ya era de Chango Jackson? Ya era... Ok, la transición. ¿Cuánto duró Chango Jackson? Que empezó en el 2000 más o menos. Porque los entrevistamos nosotros que unas tres veces, primo? Dos, sí. Dos, sí. O dos. Dos, exacto. Nos entrevistaron en... En donde nos hallábamos una vez. ¿En Francisco? Sí. Ah, sí. Que caminamos ahí. Que salió aquel sin camisa. ¿Verdad? Esta es la entrevista. Sí. Que al final los matamos a ti. ¿A quién? A Moisés. A ti a Moisés los matamos porque hicimos con el chico del carro. Me acuerdo que cuando salió el teléfono empezó a sonar. Sí, empezó a sonar porque la gente pensaba que en verdad se habían muerto. Güey, también... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí, porque... Lo que pasaba es que en el programa Supernaco, pues era... Te digo, éramos bien locos, güey. También ahí tratamos de llevar los límites y vimos la oportunidad especial. Y dijo, no, pues como ya el programa... Que fue idea tuya la entrevista que recorré por ahí y todo, ya está. O sea, primo, alguien más hubo que nos influenciara a hacer cosas así. Nomás él creo que nos dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Tú tenías la idea de cómo hacer la entrevista. Entonces seguimos la onda y al final pues vamos a matarlos, ¿verdad? Entonces pasamos eso en la televisión, que en aquella época era la televisión Azteca América. Y a nosotros también nos llamaron. Pues por la muerte de ustedes, ¿verdad? Y también hicimos eso conmigo una vez y también nos llamaron. Y acabamos de hacer eso con Lupe en la entrevista a Lupe en el podcast. Pero no nos llamaron porque les vale verga. No, porque ahora la gente está viendo TikTok. Ya no miran las entrevistas todas. Nomás los que son acá de... De hueso colorado, ¿verdad? Pero sí, sí, bueno, de esa ocasión. Bueno, ¿qué tanto duró Chango Jackson? ¿Por qué se acabó? ¿Qué sucedió? Chango Jackson, creo, como cinco años, más o menos. ¿Cambiaste de batería también? Sí. ¿Se salió o pasó algo ahí? Eh... algo. Sí. Se salió, se salió. Sí. Y luego... Entró Jerry, sí. Entró Jerry, un mexicano. Él siempre era uno de los que siempre veía que iban a los shows. Sí, era fan. Sí, era fan. Y yo era un buen amigo de su papá. Ok. Que su papá era el músico. Él tocaba con este... Grupo Salfero en esos tiempos. El combo moderno. Sí, el combo moderno. Él tocaba el bass con el combo moderno. Buena, buena música. Oye, güey. Ustedes hacían muy buen show en Chango Jackson porque ahí tú cantabas también, pues bastante. Sí. Este... Y traían a un chavo vestido con... Como más que era el chavo. Oh, él es mi carnal. Tu carnal. Y algunos que se han aventado en Tamales y tocaron fiestas de nosotros del volumen de uno de los programas. Teníamos la canción Tamales y siempre que lo tocábamos. Tamales. Tamales. No sé si me acuerdan. Es una canción también muy bonita. El timbro se concentró mucho. Es una canción. No me voy a acordar de tanto. No me voy a acordar. tamales abren la boca y saca tamales adentro de la masá a esta larga Abren la boca y saca tamales La de tuve vamos a estar blanca con tamales, 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 tamales. ¿También es tamales o qué? Oye, bueno, nomás por curiosidad, porque no sé, no entiendo, ¿en qué te inspiraste para componer esta canción? Pues sí, güey. Ni modo que en tacos, ¿verdad? Pues tamales, a huevo, a huevo. Me acuerdo que en California, sabíamos que íbamos a tocar esta canción. Teníamos que encontrar tamales. Digamos que encontramos tamales tipo salvadoreños. Ah, con hueso de pollo y las chingadas. Los aventaron también. Es que en eso, güey, en medio de la tocada de la canción se ponía el esclame y todo, y estos aventaban tamales para todos lados. ¿Tú, Benjamín? Sí, y parece que uno de ellos le cayó a una muchacha que estaba en el show. Y parece que su novio, no sé, su hermano, no sé, se puso bien enojado, bien caliente. A ver, cómete el pinche tamal, cabrón, y cógete a la vieja de puto chamaricón. No mames. Que le cayó la merga. Venga, madre. ¿Eras salvadoreño? ¿El vato que se enojó? Sí. No, era chicano. Ah, pues por eso se enojó. Porque si era salvadoreño iba a estar contento que le cayera un tamal de gratis. Es que éramos los únicos... Estábamos manejando a Los Ángeles, buscando a dónde, y estaba una señora vendiendo los tamales al lado de la calle. Pues les dije a los muchachos, y les di dinero para que los compran. Y hablé bien ricos los tamales. Sí, sabroso. Bien ricos. Pero cuando los dijeron, ¡ay! Están muy grandes. Y me acuerdo que el chavo me dijo, ¿como quieres que los tire? Sí, tiralos. Tino, en la escena, ¿cuál es tu época que estuvo con Mare? Pues todo. Todo lo que tuviste de Chango Jackson. Sí, sí. ¿Por qué se acabó? Pues como dices tú, el movimiento del rock en español aquí... Estaba bajando. Sí. Y yo siendo músico, otros grupos empezaban a llamar y pagando. ¿Como Viro? Como Viro. Un grupo que es de tributo a Viro, ¿no? Sí. Que ya terminaron sus 20 años. También 20 años, sí. Ya. Porque uno de los elementos, su esposa agarró un trabajo en Manhattan. Todas las familias se cambiaron a Nueva York. El mero vocalista, Paul Beebe, dijo que no, ya. Bueno, ya. Sí. La última tocada que tuvieron en el continental, estaba en línea hasta la vuelta de la cuadra. Estaba... hasta la madre. Pues sí, güey, porque ya no los iban a ver. Eh... Los lugares favoritos para tocar aquí en Houston de aquella época. Tocaste en Mary James, tocaste en Davis, yo creo. Sí. En Ramón. Fijeros. Mary James, Fitzgerald, Rockefellers. Ah, Rockefellers. En todos lados. No, yo me acuerdo que fui allí. Fijeros y Rockefellers, y en los dos lados estaba hasta la madre. Me acuerdo las veces que fui a verlos. En un tiempo que tenías a John Solís de manager, ¿era John Solís? Sí, John Solís, por un rato. Que luego fue de baterista de larva, sí. Sí. Luego, Ricardo. Ah, Ricardo también. Él nos llevó a California. Él... Él era un buen manager. Desafortunadamente, nosotros no supimos cómo apreciarlo. Ricardo. Sí. Yo lo... Hasta la fecha, yo somos amigos, pero yo pienso que otros elementos en el grupo, como que no lo respetaban. No le daban su lugar apropiado, porque estaba haciendo mucho para nosotros. Nos llevó hasta Nueva York a tocar. Hasta Nueva York. Tocamos en CBGB's. Sí, güey. Fijate, wow. Un manero local que les ayudara a hacer eso. Gracias. Chingado. Y luego tuvieron a Aldo, porque nosotros conocimos a Aldo de East Tracks. Sí. Este... Hasta un rato... Estábamos con Supernaco. Sí, pasó lo mismo. Si a Ricardo no respetaban. ¿Tú crees que ellos no respetaban? Eh, bueno. Ahí... Les ayudó también a los meter en bares tocadas. También nos ayudó. Sí. Y se acabó Chango y Axo, pero tú seguiste con Chango, man. Sí. Y eso estuvo un buen rato y... Claro, sí. Y era un grupo... En esa época, pues, que era cumbia, con rock, y tenías a los Luna, Marcelo, creo, y a Juanito. Tenías secciones de trompeta. Sí. Sí. Éramos casi diez elementos. Sí. Era otro pedo. Y había unas canciones de acá, de Chango y Axo y de Mosca, que tocabas. Me imagino como Sexo, Drogas, Amor y otras. Sí, pero le cambié el ritmo. Y cambiaste el estilo. Tipo cumbia. Como tenía... Lo que hablábamos antes, hace rato, de los elementos, tiene mucho que ver con cómo se va a hacer el sonido de la música. Ah, entonces por eso empezaste a hacer así cumbiancheros, porque tenías estos cumbiancheros. Es... Porque conocí a estos chavos que eran buenísimos músicos y querían hacer algo. Ajá. Entonces yo empecé a escribir cumbias para tocar con... para... para tocar con ellos. Ajá. 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 No, para qué tenías... si tengo un maguista que es mejor. Ajá. Él nunca va a decir que él es mejor que tú. Ajá. Ajá. A mí me gusta respetar a un buen músico. Es muy bueno. Es muy bueno, Marcelo. Sí. Y si... Pero eres el papá de los poetos. Y si... Y si hay un músico que... que es... que lo escuchas y no es... es mejor que toque él, pues... Que toque él. Qué bueno. Hay que ser así. Porque se trata de que la música salga bien, ¿verdad? No se trata de uno. Hay que respetar la música. De eso se trata. No al ego de uno. Yo he aprendido mucho de ti. Esas cosas las hemos hablado hasta cuando una vez fuiste a... a mi estudio hace muchos años, ya en 2007 o algo, a grabar una canción de El Superestrella, una versión que le hicimos que por ahí anda, ¿verdad? Sí. Creo que... no me acuerdo... ¿Cuál era chingado? El amuleto. Sí. Esas las hubiéramos echado un pedadito, a ver si no me acuerdo. La verdad. Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto. Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdes el recuerdo. Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso, atado de un negro gordo. Y verás que soy tu suerte, que ni con la muerte se podrá llevar nuestro amor. Y si algún galán te viene y te pregunta cuál es el motivo. Francamente tú le dices que esta es la consigna de tu prometido. Y si algún galán te viene y te pregunta cuál es el motivo. Francamente tú le dices que esta es la consigna de tu prometido. Entonces, después de seis meses, mi negra, si nos casaremos. Entonces, después de seis meses, mi negra, nos vamos muy lejos. Superestrella. Supercampeón. No, tú también tocaste con una versión del Superestrella que hicieron tu papá de vuelta y tocaron lugares grandes en Monterrey. ¿En qué año fue eso? Eso fue creo que en el 2007, 2008. ¿Cómo surgió eso tu papá? Pues un promotor Oscar Fuentes. ¿Flores? Flores. Oscar Flores, el gran promotor, ¿verdad? Sí. Él quería una junta con mi papá aquí en Houston, pero mi papá no pudo ir porque tenía atacada. Me dijo, ¿por qué no vas, tú platicas con él? Entonces, yo fui a platicar con él y era la idea de él. Dile a tu papá que haga el Superestrella otra vez con otros elementos, nada más con que él esté en el grupo. Lo puedo promover como el Superestrella y dile que venga a recoger el dinero de la calle. Así me dijo. Sí, porque en esa época Mr. Chivo había sacado unas canciones con el señor del Superestrella en colaboración. También Pegaso había sacado un disco de tributo Superestrella que jaló muy bien. Y estaba viendo un auge de la gente que va tocando canciones del Superestrella. Entonces, de seguro el señor Oscar Flores vio ahí algo, ¿verdad? Porque, pues, dijo que hay dinero. Y fueron un baile y hay videos de ahí de mucha gente en baile, ¿no? Está la madre. Estaba, uff. Qué bonita época todavía alcanzó ahí esa época. También, sí. Te digo que tuve suerte. Sí, pues, gracias. Te ha ido muy bien. Este... ¿Cómo está Iris? Bien. A Iris tu señora también la conocí. Éramos todos amigos ahí en esa época. Sí, sí. Era fan. Sí, sí. Era... Es decir, único porque su hermana era la que era fan. Sí. A ella la verdad nunca le gustaba esa música. Ah, no era tan fan ella. No, era... Andaba ahí nomás. Sí, porque su mamá le dijo que tienes que ir con tu hermana. Ah, sí. Pero la hermana es más rockera que ella. Cómo pasan las cosas, ¿verdad? Sí. Como quiera ahí llegaron. Al primo, una de las canciones favoritas tuyas es la de sexo, odio, amor, droga. ¿Cómo era esa? Esa a la otra te la... te prometo. Eh, todo esto, güey. Esos... Haz puros clips chiquitos de todas las promesas. No, si lo cumples y a ti no gaste. Claro que sí. Vas a estar con madre que hagas eso. Le vas a decir a los Luna, ¿o qué? A lo mejor. Sí. Va a tener percusión y... Ah, pues aquí mira. Aquí ponemos luces de colores las que quieras. Un vocalista. A lo mejor le digo a mi hijo que me... Es que mi hijo es más joven. En cinco años va a ser mejor que los otros dos. Ah, con madre. Qué bueno. ¿Cómo está ahorita? A lo mejor más rápido, ¿por qué? Primero Dios, más rápido, ¿por qué no? Canta. Eso es lo único que le falta. No, pues es... Sí. Pero de instrumentos... Ya lo sabes, es que muchos chavos ahorita, a los que tienen vocación, tienen muchas armas ahorita nomás de querer. Sí. Para darles, ¿verdad? O sea, si alguien quiere hacer música, aprender a tocar algo... Antes teníamos que batallar uno más, aprender canciones, conseguirlas y las chingadas. Ahora todo está ahí. Hasta puedes poner los videos de YouTube más lentos para que... Sí. Antes no, hasta teníamos que grabar canciones de la radio cuando salían para prendértelas y las chingadas. En casetes. Sí. Y luego pegar los casetes, ¿verdad? Con tape y las chingadas. Ajá. ¿Así compones, tú las grababas en casetes? Eh... Yo tenía una... Antes venían los grabadores de cuatro traques. De ese tamaño. Por 500 dólares. Tenemos cuatro traques. Y pues eso es lo que usaba para hacer mis demos. Ahora... Gratis. Compras un iPad, ahí viene GarageBand. Hasta el celular, si quieres. Sí. Sin límite de traques. Sin límite de traques. Oye, Tino. El tiempo que duró Chango Jackson, ¿cuánto se acabó ya tu época con ese concepto, con ese proyecto? ¿Con Chango Jackson? Digo, Chango Man. ¿Chango Man? Después de Chango Jackson. Chango Man, creo que para el 2010, 2011. Ok. ¿2011? Y ahí ya se acabó, ya dejaste tocar con... En eso ya. Algo original, personal. Y es que... Este... Mi meta no era de tocar con Chango Man por un buen tiempo. Era para que los músicos jóvenes, este, ya agarren experiencia, tocar en el escenario y conocer gente. Porque la mayoría de ellos tocan con otros grupos ahorita. Sí, todos. Y buenísimos. Y buenísimos. Estos chavos de los Luna tienen, pues, de Luna, un grupo, y tienen tributas Shakira y tiene una cantante muy buena. Y de Chopper, toca con los Suffers. De Suffers, este... No, son músicos muy completos, excelentes. Orgulloso de ellos, que los conocemos desde muy chavitos. Sí. Tú los conoces desde niños. Sí. La familia esa. Pues, qué bueno que se va a hacer la onda con ellos. Vamos a estar muy al pendiente de todo ese rollo. Actualmente, ¿la música sigues componiendo? ¿Sigues haciendo cositas de repente? Para mí nada más. Sí, para divertirte. Sí. Sí, a mí me has mandado un chingo de cosas de... Tengo mucha música tuya. De las cosas que me has mandado, ¿te acuerdas? Antes que me mandabas por e-mail de mitos para que me aprendiera y cositas. Oh, sí, sí, sí. Composimos una canción y te acuerdas. Sí, una cumbia. Composimos una canción y esa sí no te la... No me acuerdo cómo va, pero me acuerdo que composimos una. Tú compusiste el coro. Creo que iba así. Fue en un día que en la lluvia no dejaba de caer. La gotera de mi casa no podía contener. Por debajo de la puerta quería entrar un alacrán. Y después que lo miraba nunca te pude encontrar. Lo que sí vi fue el retrato aquel de ti y de mí. Paseando en el ojo de agua en los días que me amabas. Y ahora me dejaste puro aunque un taro beso. Mi corazón parece rompecabezas. Tirado sobre la mesa. Me está doliendo tu ausencia. Mi corazón parece rompecabezas. Tirado sobre la mesa. Me está doliendo tu ausencia. Me está doliendo tu ausencia. Sí. Porque se me ocurrieron los tonos en el piano. Es tipo... Déjame trabajarla y te lo mando. Ya está. Estoy bien feliz. Eh, güey, ¿todavía tienes toda la música de... Tocas en vivo ustedes y cosas así no tienes? Tengo... Sí, tengo las grabaciones que hicimos como... Tengo hasta... Las grabaciones que hice con Rain. Oh, wow. Con Johnny. Eh... Tengo demos que hicimos con... Una vez Graham vino a mi casa también con una... Grabadora de cuatro tracks y grabamos como tres canciones. Tengo esas. No, sí, tengo varias. Si vieras cuántas veces he tocado yo las canciones de Tino. Yo también... A veces estoy así nomás. Digo, ¿qué hago para practicar? ¿Con qué me caliento los dedos? Y empiezo. Con el sol en la piel. ¿Estás listo? ¿Va a empezar? A correr. A correr. A correr. A correr. Hacia el sol. 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 Tino, gracias. Nos vemos muy pronto para que nos vengas a editar con tus canciones tu música. Pionero del rock en español en Houston. Referencia de muchos. Soy tu fan. Pimo también es tu fan. Te apreciamos mucho. Piensa indispensable para nuestro proyecto Platicando con Vladi y lo demás que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Gracias por tu tiempo. Esto fue Platicando con Vladi. Por favor no seas huevón y suscríbete a nuestro canal ahorita mismo. Y si de verdad quieres ser él, sábelo todo, pícale a la campanita pa' que te lleguen las notice cada vez que saquemos video nuevo. Agradecemos mucho tu apoyo, de parte de Vladi y su primo. Chao baby.